Los productores de las Mercedes del Llano en el estado huarico alertan que solo han sembrado el 8% de las tierras, poniendo en riesgo el ciclo 2017 con la producción de maíz blanco y amarillo necesario para la elaboración de harina precocida. Trabajadores del campo en las Mercedes del Llano aseguran que las fallas en la distribución de agroinsumos a pocos días de cerrar el tiempo de siembra 2017 ponen en riesgo unas 40.000 hectáreas, dedicadas principalmente a maíz blanco y amarillo, necesario para la arepa del venezolano. Nosotros en las Mercedes del Llano hemos sembrado aproximadamente 8% de lo que nos corresponde en esta temporada de siembra 2017, debido a que no tenemos insumos. Nosotros nos ha llegado el abono. Los que tienen semillas no tienen abono, los que tienen abono no tienen semillas. En Huarico no quiero imaginar lo que nos viene el año que viene por la falta de producción. No hay insumos, no hay repuestos, no hay caucho, no hay lubricante, no hay gasoil para la maquinaria. Los productores aseguraron que han agotado las vías de reuniones con el gobierno nacional para que cambie la política agraria y no han sido escuchados. Desde allí no se hacen las políticas acertadas para el campo y por lo tanto hoy quienes van a ser culpables de que al venezolano no le llegue la arepa a su mesa, a su plato, van a ser ustedes. La siembra para este año de maíz blanco y de maíz amarillo está en saldo rojo, señores. Finalmente los productores agrícolas y pecuarios de las Mercedes del Llano alertaron que se encuentran en contra del reloj, pues solo tienen 15 días para iniciar el ciclo de siembra 2017. Desde el estado Huarico, José David Rondón, Televen. De varias puñaladas.